Si no he enamorado de tus ojos con los cafés Me hace daño verte, ojalá su crea De cegar tu puerta no es suficiente, si es que se pudiera No te pido tanto, porque aunque me he moñado Tengo que aceptar y reconocer que sales no desea Si sales donde sea que estoy caminando En una pareja que se está besando En el arco y disco que te maquillas y no estás llorando En todas las calles tengo una sorpresa Que si te haces la boca o no la vista Se me acaba la cocina, se me va la vida Mira si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te amo, papá, Dios te me mando Quisiera que me diga un claro Un meteorito que desaparece